El comienzo fue un Big Bang y fue caliente. El Departamento de Artes Visuales celebra con orgullo a sus nuevos graduados, graduadas y graduades de grado y de posgrado porque son la continuidad de una larga historia que se consolida y los reúne la Universidad Nacional de las Artes. Primer recuerdo de Artes Visuales. Uy, no sé qué decir. Lo que recuerdo es el desconcierto. Pasar por esos largos pasillos de pinzón hechos de Durlock. Meterme en un mundo que era totalmente nuevo para mí. Toda la mezcla de sensaciones típicas de entrar a un lugar nuevo, conocer gente nueva. Era como muy pintoresco. Me encantaba. Me acuerdo que entré y vi carteles, pintura por todos lados, gente corriendo por todos lados y dije, yo quiero estar acá. Mi mamá me dice, ¿estás segura que querés entrar acá? Esto es medio raro. Era como un lugar misterioso, por así decir, ¿no? Había toda una instalación con unas cortinas y unos parlantes con ruido de selva que me volvió la peluca. Yo antes había estudiado Derecho. Los recuerdos vienen como pregnados de ese cambio de carrera. Me acuerdo de lo que eran las colas de inclusión. Llevábamos reposeras para hacer fila. Incluso había gente que se quedaba a dormir desde la noche anterior en la puerta de la facultad. Yo me tenía que ir a trabajar y uno de los chicos me dijo, anotaca las materias que yo presento tu papel. Recuerdo del primer día de clases, enamorarme de lo que era el salón de pintura. Conocer personas de lugares muy distintos. La verdad que tuve una recepción excelente. Mi arranque fue con todo. Haciendo diez materias en el primer cuatrimestre. Me acuerdo del curso de ingreso y la sensación de algo que venía por delante. Muy largo. Las instituciones están atravesadas por su historia y la nuestra la asumimos proyectada hacia el presente y el futuro. Antes en el IUNA y desde el 2014 en la Universidad Nacional de las Artes. Esas historias son nuestras escuelas fundantes. La Escuela Nacional de Bellas Artes Pediano Puebladón y el Instituto Nacional Superior de Cerámica. Ambas con sus graduados y graduadas, artistas y realizadores desde hace 100 años con inserción y reconocimiento nacional e internacional. En la actualidad se proyectan en nuestras carreras de grado. Licenciatura en Artes Visuales con sus orientaciones. Pintura, escultura, grabado y arte impreso, digitalización de imágenes y dibujo. En la Licenciatura en Artes Visuales con orientación Artes del Fuego. La Licenciatura en Escenografía con su origen en los cursos de la Escuela Superior de la Cárcoba. Hoy nuestro Museo de Escultura Comparada de la UNA. Y la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La primera carrera de grado en nuestra región en una universidad de arte, pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Yo si alguien me pregunta para estudiar en la UNA, primero me emociono. Para mí lo que te da de saber, de herramientas, de pensamiento principalmente, de autonomía. Yo volvería a elegir ese caminón 10 mil millones de veces. Un conocido me había sugerido, ¿por qué no te metes en el UNA? Creo que fue el mejor consejo que recibí en mi vida, me parece. Todos y todas tendrían que pasar por esta experiencia. Me ha dado una riqueza espiritual que no conseguí en ningún otro lugar. Me dio todas las herramientas, porque uno puede querer decir con un lenguaje como es el visual, pero hay que saber decir. Sigue pareciéndome el mejor lugar para estudiar una carrera artística. No se puede creer que sea gratuito y la formación con la que salimos. Es como un portal a un conocimiento totalmente distinto. Fue una oportunidad tremenda y fue lo que cambió mi vida. La amplitud de mirada, el pensamiento crítico. En cada recorrido que se va haciendo en la universidad hay un apoyo de todos los docentes, sobre todo. A la educación pública le agradezco la vida. Yo nunca consideré otra posibilidad que no sea la universidad pública. Me cruzó con personas que tal vez en otras instituciones más restrictivas no hubiese conocido. Le permite a las personas formarse en carreras universitarias de manera más accesible para todos. Me parece muy importante que eso se siga sosteniendo y defenderlo y pelearse y porque cada vez sea de más calidad. Vale la pena estar y ser parte. Para mí también es re importante ahora formar parte del cuerpo docente de esta universidad. Me gustaría agradecerles muy especialmente a mi abuela que falleció analfabeta, a mi mamá que es trabajadora doméstica y a todas esas otras mujeres que no tuvieron la posibilidad de acceder a la universidad pública. Este título también es para ellas. Nuestros espacios, la histórica Casa de las Heras 1749, así como el anexo del huergo 1433 y la reciente sede del Centro Universitario de Tigre están poblados de estudiantes con una matrícula siempre en crecimiento y culminan con graduados y graduadas insertados en medios artísticos, tecnológicos, científicos y profesionales de excelencia nacional e internacional, produciendo arte desde la calle a espacios formales, creando espacios escenográficos para las artes y conservando, restaurando nuestro patrimonio simbólico en museos y colecciones. ¿Qué es el arte, las artes? Ay, sabía que era la más difícil. Para mí el arte es una forma de vivir. Me atraviesa desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Es una fuerza que pulsa desde muy adentro y es posible canalizarla. La forma en que encaro el día, en que encaro la rutina cotidiana está atravesada por el arte. Me despierto y mi cuerpo hace cosas. Pintar o vivir del arte es como respirar, digamos, como que no, no puedo, no lo puedo pensar como algo separado de mi vida. El arte implicó salvarme la vida. Siempre me generó un norte. Me gusta mucho pensar desde el arte. Yo lo tomo el arte como un compromiso. Es un posible recorrido de vida para construir otros futuros posibles. Creo que siempre está ahí latente y sale de cualquier manera. Lo primero que pienso es lo que no es el arte, que por ahí es como toda esa mitología de un genio artista iluminado con un don y toda esa cuestión. Me parece que eso no es el arte definitivamente. Para mí siempre está ligado como algo como muy liberador. No importa la edad que tengan. Esto es literalmente por amor al arte. Es un lugar de disfrute, de expresión, de transformación, de sanación. Vida, sensibilidad, empatía, amor. Es un medio para expresarnos y para poder ser nosotros. Una forma de vida como que otra no conozco. Entonces se nutre de todo y bueno, con el cuerpo. La universidad aporta calidad a su formación como realizadores y realizadoras en investigación en extensión universitaria a la comunidad, así como la calidad académica de sus docentes y el desarrollo profesional de sus no docentes. Las cinco carreras de posgrado y sus seminarios garantizan la especialización y el perfeccionamiento, así como la actualización en las diferentes carreras y nuevas formas de producción artística. El arte muestra lo que no se puede demostrar e incrementa el patrimonio cultural y simbólico de una nación. Imagina, crea nuevos mundos, nuevos sentidos y otras formas de conocimiento como parte ineludible de nuestro domicilio existencial. Por eso, en el presente de un mundo globalizado, transnacionalizado y amenazante, se hace cada vez más necesaria la presencia de nuestra universidad y nuestros graduados y graduadas. Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna en el séptimo día. ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡No descansaré! ¡No descansaré! Como atrere! Agüenténdote. l spotlight clnaté Gracias.